Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.07 minutos del día miércoles 9 de febrero de 2022. Están con nosotros los representantes de Conjuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido premiamente pesadas y certificadas por Icontec. Este mes apuestale al amor jugando Baloto y Revancha. La fecha del primer viaje juntos puede convertirte en el segundo multiafortunado del año. Con los 20.700 millones que te entrega Baloto y los 2.700 millones que te da Revancha. Comenzamos con el sorteo de Baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 33. 3-3. Segunda balota, la número 43. 4-3. Tercera balota, la número 101. Cuarta balota, la número 24. 2-4. Quinta balota, la número 6. 0-6. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado. Y es la número 8. 0-8. Mucha atención para el sorteo de Revancha. Las primeras cinco balotas son... Balota número 2-0-2. 8-0-8. 33-3-3. 3-0-3. 15-1-5. Y la super balota que entrega este gran acumulado, la número 6. 0-6. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha. Y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha. A un tiquete de tenerlo todo. Aplausos. 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 Aplausos.